Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Miranda, soy profesora en la Universidad Católica de Literatura, experta en poesía y poesía chilena fundamentalmente y he dedicado varios de mis estudios a la obra, a la vida, a la estética, a los proyectos que nos dejó Violeta Parra y que con los años hemos ido poniendo en valor, difundiendo, complementando, redescubriendo zonas de ella poco exploradas o inadvertidas para el grueso público. El último libro que hicimos fue sobre su paso por el Walmapu y su encuentro con el canto mapuche. Hoy día quiero compartir con usted unas reflexiones, algunas reflexiones, quiero que todos quienes se conecten también hagan preguntas, también a lo mejor aportes, voy a estar mirando aquí los comentarios. En este encuentro que nos convoca el Museo Violeta Parra, a quien agradezco, y en un ciclo, en los jardines humanos. Y es un ciclo de exploración, lecturas, encuentros. Y con Violeta, como cada uno lo tiene, y simplemente yo compartirle el mío, que ha sido un encuentro más de estudio, más sistemático, obviamente que desde la emoción, pero también desde la investigación, la inquietud, la pregunta y lo inconformismo respecto de cómo a veces leemos, o entendemos, o difundimos a doña Violeta Parra, así que le vamos a pedir permiso a ella. Yo tengo un cuadrito de ella aquí para entrar en un tema que tiene que ver con su vida y su composición de su décima autobiográfica, que es un libro que ella compuso, creemos, aproximadamente entre los años 1956, 57, a lo mejor una que otra, la escribí un poco después, pero siempre, siempre antes del año 59, y una décima autobiográfica, que es el único libro que ella concibe como tal en vida. Hay dos libros más de ella, entre todas su obra, sabemos, cierto, de 35 discos que conforman su obra publicada en vida, que es la que cuando estudiamos nosotros a los autores, consideramos como distinta la obra publicada en vida, la obra que quisieron publicar los autores, y la pótuma, que en el caso de Violeta Parra, es muy abundante. Pero respecto a la que publica en vida, son 35 discos y dos libros, y uno que también está inconcluso, y hay una versión que nunca se publicó, que son cantos folclóricos chilenos, que es un libro de difusión, y un libro que sí se publica en vida, con su intervención, incluso estando ella en su segundo viaje, estando ella en París, segundo viaje a Europa, y de ahí publica un libro hermosísimo, que es Poesí Popular de Sand, en donde comparte algunas canciones de creación, junto con, de difusión, y está en español y en francés, es el libro increíble del año 65. Y hoy día nos vamos a ocupar de este tercer libro, si lo queremos llamar así, ella consiguió esto como libro, pero es el único libro que íntegramente está compuesto por temas originales, por composiciones originales. Entonces es el único libro de poesía que ella concibe como tal estando en mi vida, y elegí al azar, antes de comenzar este encuentro con ustedes, de esta manera virtual, estamos aquí desde mi casa, y ustedes en sus casas, y en una extraña vínculo donde no los veo a ustedes, y que se está prendiendo y apagando una luz, que en algún minuto tuvo unos problemas, y cambiamos la ampolleta, así que vamos a pedir que la vengan a cortar nomás. El tríngulo tan extraño que es de casa a casa, y entonces abría al azar un texto de esta décima, que hoy día nos van a reunir aquí en torno al fogón de la palabra de Biblia Taparra. Así que va a ser aquí un encuentro en el delirio del arte, de la palabra, de la composición y de la autoriografía. Esta idea de estar, vamos a apagar aquí el whatsapp para que no suene, este arte de la palabra en donde Violeta encuentra, en el año 1957, un camino para contar su propia vida. Y ese arte lo encuentra ella en la décima, en el formato de la décima, en los motivos, en los fundados, en el canto a lo divino y a lo humano, que era este canto que ella veneraba. En una entrevista ella dice, amo y venero el canto a lo divino y el canto a lo humano, desde el punto de vista musical y desde el punto de vista poético. Y entonces, con esos materiales, ella en el año 57 configura esta décima, que sufren varios accidentes antes de llegar a ser el libro que hacemos o el libro que ha sido reeditado en múltiples ocasiones. Voy a cortar la luz aquí, permítanme disculpen. Vamos a cortar esa luz porque está molestando mucho y nos está interpidiendo en nuestra comunicación. Decía que para llegar a este libro, entonces, debieron pasar varias cosas. Ella deja escrito esto, lo más probable es que haya sido un manuscrito, un manuscrito de su uniletra, y hoy día sabemos incluso que en varias versiones. Y esto, ella intenta, en el año 57, incluso 58, publicar las décimas, con la editorial que quisiese, con el apoyo que pudiese encontrar, presenta el proyecto incluso en una reunión que se realiza en la casa de Pablo de Peruda y en la América, donde Violeta iba bastante seguido, y no recibe el apoyo que ella requiere, no consigue publicarlas, y ahí quedan guardadas y aparentemente un poco extraviadas. Y llegan, en el año 70, sabemos, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice la prensa de la época que, en extrañas circunstancias, no se sabe quién hizo llegar este manuscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y entonces el Ministerio le comunica a la familia, a Isabel Parra y a Ángel Parra, el hallazgo y se lo entrega. Al saberlo, la Universidad Católica, que es donde yo trabajo en estos últimos 15 años, entretuvo en la Chile otros 15 años, la Universidad Católica, la edición de la nueva universidad, que en esa época se llamaba así, las ediciones, que ya son ediciones UCE, le ofrece a la familia publicarlas, y llegan a un acuerdo con Ángel Parra, y entonces llega a un manuscrito, con la anuencia también de Isabel, y se publica este increíble libro, con esa fotografía de una artillera, que es el hombre con su guitarra, una artillera de Violeta, y con tres introducciones, son textos introductorios de personajes, Pablo de Duda, hace una introducción de Pablo de Roca, y Micanor Parra, pero son introducciones que son sobre Violeta Parra como personaje. No es que ellos hayan leído esta décima, y hayan hecho un estudio preliminar, un prólogo a las décimas, bueno, para esa fecha ya Pablo de Roca no estaba entre nosotros, sino que el trabajo editorial repide estos textos, de estos tres grandes poetas chilenos, con mucha admiración, con mucha ternura, y con mucha defensa, y está la defensa de Violeta Parra, escrita por su hermano padre, Micanor Parra, y se publica con esto como texto introductorio. Pero como digo, no hacía parte, ni dan cuenta esos textos, aunque son muy hermosísimos, de la décima en sí. Y entonces llegan a nuestras manos, en distintas versiones, en distintas ediciones, hasta los otros días, reeditada, por ejemplo, por ediciones de la Universidad del Paraíso, el año 2016, aquí yo hice la transcripción de textos, de canciones, y de décimas, y de centésimas de Violeta, hicimos también las lecciones, hice un prólogo, un estudio preliminar, y aquí incluso incluimos unas décimas, porque tanto en esta versión como en las sucesivas se incluyen 83 décimas, pero en la versión del 2016 que hicimos, con la colaboración hermosísima de Isabel Parra, agregamos 33 textos que son textos que se repiten, que repiten el contenido de las décimas autobiográficas, pero que son otras versiones, y por lo que hemos estudiado es como versiones anteriores, un poquito más tosca, un poquito más, menos depurada, y vamos también a leer algunas al final de esta charla. Repito, entonces, que dejen su comentario, su consulta ahí, para que las podamos atender en el último cuarto de hora que vamos a estar reunidos aquí virtualmente. Entonces, voy aquí a compartir la pantalla, si me lo permiten. No sé si la están viendo. Sí. A ver aquí. Decía yo, estamos bien, ¿no es cierto? Sí, ahí estamos compartiendo. Súper. Entonces, en estas décimas autobiográficas, Violeta pone su intención en un periodo súper significativo de su producción artística y de su desarrollo vital. En el caso de Violeta Parra, vida y obra están súper implicadas. No siempre ocurre con los artistas, a veces se separan ambas, pues en ella es de todo uno. Proyecto cultural, investigación, creación, y vida que son una amalgama en una sola. Está todo muy unido. Entonces, cuesta separarlo y aquí en algunos minutos va a hablar un poco de la vida, pero también de la autobiografía, que es una escritura que hace el yo de su propia vida, pero una interpretación también de esa vida. Entonces, en ese trabajo, Violeta está en un minuto muy importante de su vida, que es que ha estado durante muchos, muchos años dedicada a la cultura del espectáculo, por decirlo así. Ha sido Violeta de Mayo, ha sido cantora de canciones españolas, muy a la manera de las niñas de esa época, de las niñas españolas de esa época, de que Violeta es muy admiradora durante muchos años. Escribe un bolero, la primera canción original de Violeta Parra es un bolero, y ha publicado de 35 discos que, como comentaba al principio, son los 10 y esos 10 son casi todos, casi todos, muchos singles y la gran mayoría, un 80% son de recopilación. O sea, no tenemos todavía a la Violeta Parra que vamos a conocer con la última composición y con toda Violeta Parra a partir de los 60, sino que aquí tenemos todavía una Violeta Parra que está armando, ideando, pensando, construyendo su proyecto artístico y también vital. Y en ese desarrollo, entonces, el año 52, Violeta Parra de pronto, en conversación con Nicanor, sobre todo, descubre que su papel respecto del arte no es replicar el arte del espectáculo de la época, que dicho sea de paso, eso ha sido muy poco estudiado en el caso de Violeta Parra, pero un momento bien importante de mucho aprendizaje de parte de Violeta, que ya tiene mucho sentido del espectáculo, del arte, de la puesta en escena, de la escenografía, del vestuario, del artista como personaje, eso lo toma de esta primera época, que generalmente es como más despreciada por los violetólogos, porque es una época muy, muy de la cultura del espectáculo, de los bares, de los circos, de la cultura popular, pero del espectáculo, no de la tradicional, y entonces el año 52 hace un clic y un quiebre en la vida y en el desarrollo de Violeta que la lleva como a reconstruir su pasado campesino y a revalorar y a empezar a recopilar intencionadamente ahora, porque lo conoce cuando niña, toda su infancia entre Chillán y Lautano, con unos viajes muy puntuales a Santiago y a otras ciudades, pero esos son los dos lugares en el sur de Chile, muy campesinos, otros lugares de frontera además, donde ella construye su infancia y ahí conoce el canto lo divino, la tonada, la cueca, toda la rica tradición de la cultura campesina, pero fundamentalmente la césima, que es el verso, la forma del verso en que está escrito el canto lo divino humano, la paya, en el caso de la tradición chilena. Y entonces el 52 y empieza con Marcos Pilar intencionalmente este canto, es un contenido re importante porque ella compone en base a una puerteta de la tradición que es el casamiento de negro, el famoso casamiento de negro, tiene una mezcla entre creación y recopilación y ahí empieza no solo a releer y a reinterpretar la tradición, sino que también empieza su trabajo muy sistemático, ordenado, metódico de recopilación de la tradición de la tradición del flujor chileno. De la cueca de la tonada, etc. Y en ese momento entonces, hay un recorte de prensa y cuando Violeta descubre en esos cantores, ahí aparece Isaias Angulo, Don Gabriel Lobos, ahí en la quinita Tánica Norjarra que siempre la acompañaba muchísimo, se fijan, ella es la que mano, la grabadora, así muy atenta a lo que tienen que cantar, decir y entregarle a los cantores, Isaias Angulo además es el gran amigo de ella, el compadre, el padrino de Ángel Parra y en esa tradición entonces, Violeta descubre que una de sus labores, tiene dos, excepto la de la creadora, y una función fundamental que ella debe cumplir respecto a la cultura chilena es recopilar el canto de la tradición perdido en las versiones más antiguas, más tradicionales, más de los viejitos de los distintos lugares por donde ella recorre y recopila este canto tradicional más auténtico que se difundía en la tradición. Entonces aquí en una carta que le escriba en el año 75 previo a la escritura de la décima al director del Museo del Hombre cuando le dice mi único deseo es trabajar para continuar mi labor de difusión por teórica que es cosa aparte del trabajo, aparte del trabajo ella tiene que difundir y tan importante como este es su trabajo entonces en ese minuto ya el 55 claramente es una artista también más autónoma y de creación, creativa que va a componer algo. Pero en ellos encuentra entonces las herramientas, todo lo fundado lo motivó estos temas y lenguaje incluso con el que ese arte de ella se va a hacer entonces es muy interesante que sea el año 57 hay una foto de ella incluso de ese año 57 enseñando por flor en la Universidad de Concepción contratada como profesora y como investigadora por la Universidad de Concepción y ahí entonces ella dice no solo recopilo sino que me autoconstruyo para tener un punto desde el cual hablar y ese punto para hablar lo construye ella en su décima autobiográfica por eso que un libro súper importante este aunque haya sido un libro muy temprano aunque ellas sean décimas que no son comparables por ejemplo se dice poéticamente o en términos de belleza poética estética a una canción como Gracias a la Vida o como Volver a los 17 pero sin embargo sin las décimas no existirían las últimas composiciones no existirían sus Maldiva de los cielos Volver a los 17 Púpila de Águila que previo a eso necesita entonces ella de cantar en ella misma y eso es muy hermoso porque no es algo ajeno no es algo intelectual no es algo que esté fuera sino que ella tiene que internalizar esta tradición y contar su propia vida lo más personal el idioma síntimo en este formato para armar su retrato entonces lo que tenemos de interesante en las décimas autobiográficas y ahí voy ahora a algunos temas que en ella se trabajan y también la función social que pueden cumplir incluso hoy día las décimas en este camino entonces Violeta Parra descubre también su propio rostro descubre también su propio lugar en la cultura chilena y mundial descubre su propia que va a estar hecha de tradición pero también ese año 57 empieza Violeta Parra a transgredir una y otra vez la tradición era impensable por eso que yo en el título para invitarles a ustedes a cada uno a esta charla a esta conversación que estamos teniendo era tradiciones y transgresiones porque ella transgrede absolutamente la tradición de la décima del canto a lo poeta el canto lo divino la valla tal y como se hacía hasta ese momento hoy día ya las cosas han cambiado pero estamos pensando en el año 57 58 no más acá en el año 60 en el 60 cambian muchas cosas pero hasta esos años era impensable en la tradición de la décima que alguien escribiera su propia vida en décimas porque en el fondo el que habla quien habla en la tradición en la cultura tradicional es alguien que ojalá se anonimice ojalá su nombre lo exista y es la voz de la comunidad la que habla por él por esa cultura o ese cultor tradicional la tonadera lo que era el cantor a lo poeta la cantora a lo divino el cantor a lo divino etcétera entonces transgrede mucho al decir yo lo tomo como herramienta pero aquí yo cuento mi propia vida y es la vida de un sujeto moderno migrante con sufrimiento que cree por ejemplo en el velorio de angelito pero también cuando muere su propia hija no cree tanto y hay mucho sufrimiento nunca hay conformidad para esta para esta Violeta Parra de la autobiografía entonces está en el año 57 armando su propio retrato y quiere separarse de una tradición en la que ella se reconoció durante muchos años en el año 40 todos los años 40 Violeta 44 45 46 incluso tiene este personaje que es la Violeta de Mayo que está emulando a estas niñas que ella admira del canto andaluz de la cantadora de zarzuela de flamenco de flamenco y Carmen Amaya que ella miraba muchísimo y ella se sentía plenamente identificada por estas mujeres ¿por qué se sentirá tan identificada? porque son mujeres fuertes dice Violeta en sus décimas gracias a Dios que soy fe de costumbres bien raras dice y menos mal que tranqueo fuerte como un pie de plomo una mujer fuerte las mujeres cantadoras son empoderadas son mujeres que no están por el matrimonio burguesis y por la transgresión de ese matrimonio son muy muy libres hay una tradición muy muy interesante que tiene que ver con estas cantadoras que además es una heredera de la cantora hispano-mora más antiguas y que eran mujeres un canto muy importante en las fiestas pero también muy una cultura muy liberal muy transgresora y y anti el periótipo femenino aunque le quedan ahí resabios porque estas canciones son del amor ingrato del melodrama entonces va a haber en estas mujeres empoderadas van a haber cosas en las que se reconoce violeta pero estas cosas que claramente le complican le molestan y si tenemos aquí entonces esta transita décima que le sirve de bisagra para ir de la violeta de mayo a la violeta parra que va a llegar hasta la última composición una violeta que recompone la tradición que difunde la tradición que la reinterpreta que incluso la llega transvedir cuando ella en el mismo año 57 compone las anticuecas compone la vilán entonces hay un año donde ella está convirtiéndose en otra cosa en un rostro que se va a reconocer en esta tradición en esas antiguas cantoras que ella misma ha recopilado ahorita doña Panchita González de más de 100 años tu y dice mi ciega dice que le está en canto portu rico chileno y ella le están entregando entonces se fijan no solamente un canto una palabra sino que también le están entregando su propio rostro su alma su personalidad ella se reencuentra en algo muy especial con estas cantores y con estos cantores tradicionales y también dicho sea de paso aunque yo creo que las décimas concluyen un poquito antes de su encuentro con el canto Mapuche más pleno que ocurre a fines del año 57 a partir de su encuentro impresionante con la Machi María Pina y eso yo lo documenté en un libro que se le da para el One Mapu su encuentro en el canto Mapuche y el 58 claramente con los Zapanita de Pilar que aquí aparece en la foto y a otros cantores Mapuche y ahí se convierte en muchas cosas su arte pero justo en ese minuto en que está transformando muchas cosas el año 57 muy muy importante y para y antes de ir a los contenidos de esta décima también un arte muy yo siempre digo así como poligráfico Casasus lo ha llamado multiartístico que es una violeta que va cambiando su como el registro el estilo la estética de su arte a medida también que va encontrando distintas no solamente tradiciones con las cuales dialogar porque ella no solamente dialoga con la tradición del folclor chileno que lo hace muy bien incluido el canto Mapuche que era algo que no estaba estudiado sino que también dialoga con la antipoesía de su hermano con la poesía moderna con el maldictismo de esa poesía moderna con con la cultura del espectáculo ya lo decíamos pero además también va poniendo como va cambiando su arte a medida que ella se ayuda de distintas tecnologías para componerlo entonces distinto cuando violeta compone o transcribe o reinterpreta perdón la tradición ahí cantando que cuando ella empieza a componer de manera escrita manucrita que como sabemos que están en cada décima que después y aquí lo marqué en rojito porque ella claramente está haciendo un mix ahí entre la tradición del canto y la escritura que ya estaba en la tradición porque la décima de la verdad también tenía registro escrito en la Lira Popular en el siglo XIX y la etapa reconoce mucho esa tradición a través de su hermano Nicanor a través de Roberto y sabemos también que pudo haber asistido a consultar archivos de la Lira Popular a la Biblioteca Nacional pero está todavía en la manuscrita y después es distinta la violeta parra que aprende la máquina de escribir y se entusiasma mucho y le gusta el ruido incluso de la máquina de escribir dice cierto en 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 algunas textos de recopilación de ella dice me entusiasmo con la máquina me quedan como las las frases más largas y hay entonces distintas tecnologías que también van arrojándonos muchas muchas violetas lo que lo que siempre me ha seducido tanto de ella es es que no es encasillable ni enmarcable en una sola casilla o clasificación sino que mucha violeta y cuando tratamos así como de ponerla en algún lugar la cantora por ejemplo se nos desparla para todos lados porque bueno porque también le escribe porque también teje porque también borda dicho sea de paso el año 57 también que cuando empieza tejer abordar a componer sus artilleras entonces es un año también donde la poligrafía estalla en ella en su imaginación en su creación por eso es que son tan interesantes las décimas en esto de la de la poligrafía o de los o de las multiartes eso queda registrado en 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 sus décimas es como hay una poética que está en sus décimas que claro que después está ya durante los siguientes diez años de su creación hasta el año 66 que compone sus últimas composiciones pero pero todo el como se llama el germen de esto la semilla el el crisol es una palabra muy bonita el crisol está ya en sus décimas en sus décimas como que madura hay un quiebre ahí muy potente que tiene que ver también con tantas cosas con su primer viaje a Europa donde indican más cosas claras respecto de lo que debe y no debe hacer y obviamente que muy potente la muerte de su hija Rosita Clara cuando ella está en ese primer estando ella en su primer año allá en Europa un viaje largo un tiempo largo o dos años y bueno y esa polirefía entonces la refleja en las décimas no décimas que espero pensándolo bien un fragmento aquí chiquitito si me falta la elocuencia para tejer el relato me pongo a pesar un rato afirmando el tuntuneo a ver si así deletreo con claridez mi retrato se fijan que hay una intención hay siempre una falsa hay una falsa modestia que es muy común en las mujeres que surge de hacer escritura en estos años cierta inseguridad y una falsa modestia no va a tener elocuencia dice ella y se manda 83 décimas en muy poco tiempo se sabe y luego la centésima en un par de horas pero hay una falsa modestia y si me falta la elocuencia para tejer el relato se fijan y está tejiendo además un relato que es muy lindo porque el relato es algo oral entonces lo pueden decir la oralidad pero después está en su pensamiento se tiene que pensar esto porque hay que recordar porque hay que intencionar esa autobiografía y afirma el tuntuneo de su guitarra el tuntuneo el toquío la afinación entonces se afirma en la guitarra se diga muy poligráfico y a ver si así de letreo con letras que son escritas y el retrato que es pictórico entonces se fijan que está así múltiples está todo así como que lo imagina contar su vida en primera persona poligráficamente multiatráficamente mucho soporte porque está también vitalmente en este tránsito de yendo de un lugar a otro de un soporte a otro quise traer también esta otra décima porque hay una hay una herencia y es como una poética que está en el interior de las décimas hay una herencia que ella la toma vía materna machilineal y que es el 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 padre aparece muchísimo en la décima pero la madre es homenajeada y es muy tutelar en todas las décimas y claro y en toda la vida de Violeta le sobrevive además su madre una vez que ella cayese así que la tuvo siempre aislado y amparándola entonces se hereda no el el al padre lo admira un conferenciante un profesor un el 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 centro de atención de los pueblos donde llegaba pero la madre ahí con la costura cierto y sosteniendo hermanos no es hermanos era mucho sostiene la vida y también el habla de esta cantora de esta relatora de esta mujer que se quiere autorretratar entonces miren que hermosa esta imagen son solo imágenes pero para para invitaciones a quienes no han leído todas las décimas a hacerlo porque un texto un lugar imprescindible para para entenderlo nuestro mismo incluso y a violeta por supuesto y también a quienes conocen yo sé que hay personas que no acompañan hoy día que han leído que han releído la la décima una y otra vez para que la relevan también con esta invitación a mirar de otra manera entonces en casa hallaba consuelo esta cosa más de la vida privada una memoria privada en casa hallaba consuelo con mis trapitos jugaba está recordando su infancia debajo de donde cosía la mamá uno tras otro apuntaba para formar un pañuelo o sea de lo que le sobra a la mamá y debajo va haciendo otra cosa de esos desechos va haciendo otra cosa lo invalo con mucho esmero de ver sus lindos colores está como la composición me podría decir una arpillera pero también una décima también una canción ella decía mis arpilleras son canciones que se pintan está todo muy implicado igual que jardín de flores me brillan el pensamiento para contar este cuento pañuelo de mis amores el relato que está haciendo también el ganado tejido una y otra vez y para cerrar esta parte de un poquito el contexto la poética la intención la búsqueda que hay y ir luego a los contenidos que ustedes obviamente lo conocen pero que me interesaría compartir así como que me llaman muchísimo la atención de cómo están tratados y cómo están transmitidos las décimas hay una décima que es de tal palo tal artilla que ya está hablando de la genealogía parriana son muy inteligentes los abuelos y dicen que se pegan un salto y van hacia los hijos hacia los nietos y canores y aquí aparece entonces una muy artista alguien que hace hiperactiva obviamente muy muy trabajadora muy imaginada era muy juguetona también como creando en la vida y en su arte otras posibilidades depresión de cómo habitarlo de espacio de cómo pensar pensarnos en esta vida siempre estamos muy inquietas un alma absolutamente inquieta e infinitamente apasionada todos sabemos entonces aquí aparece un multi multi artista toco vivuela improviso compongo mis melodías las noches las hago día pensando si lo preciso buscando el oro macizo salgo volando el camino y el versiar a lo divino es oro de gran quilate si pago es disparate también no puede ser un vida esta idea de cuando sale a buscar la tradición el cántaro divino que a ella le seducía muchísimo le fascinaba se reconocía mucho en ese tono en ese templo en esa religiosidad en ese saber en ese también en esa ritualidad el cántaro divino más el cántaro divino del cántaro humano se reconoce mucho en esa ritualidad en esa palabra que hace cosas a través de la palabra ritual y ahí juguetea también ¿no es cierto? bueno simpatía y poco importante para mí no y segundino así como que lo niega pero acá viene una cosa más interesante cuando ella dice sentencia en el mismo en la misma décima dice sentencia de doble multa es no saber pentagrama si en el mate arruñe llama destinada para gente culta en el cerebro me abulta causándome confusión y el toque del guitarrón le voy cambiando el estilo por un concierto pililo que alegra mi corazón entonces se fijan que aquí hay una violeta parra no solamente que compone libremente que rescata la tradición que está inserta y muy bien inserta en la cultura campesina sino que también tiene esta relación culposa con una cultura moderna ya no tradicional que le va a exigir no es la cultura tradicional de toco de igual improviso del canto lo divino sino que es una tradición perdón una cultura que le exige saber música ella no es considerada un músico como se decía en esa época porque no sabía escribir música en pentagrama y que no sabía hacer eso no era considerada un músico entonces ella no es solamente que hasta hace unos años atrás no la consideraban por ejemplo entre nuestros grandes poetas que ahora sí la consideramos y varios estudios hicieron aportes para que ello ocurriera yo escribí un libro en el 2013 la poesía de Bleta Parra donde la instalamos como no solamente una muy buena poeta sino de nuestras mejores poetas y Micanor reconoce que incluso en el panteón en vez de estar él debería estar violeta etcétera bueno no solamente no era considerada poeta o artista plástica sino que era un poco músico hoy día bueno ella es música obviamente pero en esa época no era considerada encasillada que el problema de la lectura sociotomogenizante de la cultura oficial en general como folclorista y ahí queda siendo todo lo potente que son los folcloristas y los folclorólogos los investigadores pero como que se restringía ese ámbito y no se le permitía decir bueno en realidad otros lugares muchísimo más amplia la cultura moderna de hecho hoy día influye a casi toda la música a partir del año 70 y 80 en Chile y en Latinoamérica sin ella no habría o sea lo que hoy día tenemos en música en general bueno entonces hay una sentencia hay un castigo ¿cierto? para ella que no sabe pantagrama y si en el mate se prende una llama destina para otro tipo y entonces esto le causa confusión ¿cómo soluciona ella? bueno le cambia la afinación al guitarrón el instrumento de 25 cuerdas que acompaña el canto lo poeta el canto lo divino lo humano el vallador en general un instrumento típicamente chileno y ella entonces lo deja el guitarrón lo deja su tradición le cambia el estilo y lo convierte en un concierto pililo esa cosa del concierto pililo es total ¿cierto? es como decir bueno los pililos también podemos hacer conciertos o el concierto también puede ser de cultura popular o sea conciertos de Beethoven de Bach son de recopilaciones también en el caso de ellos de mucha lectura de la cultura popular de sus contextos y entonces yo le tengo ¿cierto? yo apuesto dice ella por un concierto pililo eso alegra mi corazón ¿se fijan? no cede o sea cede porque dice dirección concierto pero no no concede totalmente entonces un concierto pililo y eso alegra mi corazón bueno habría que decir que como se llama vamos a dejar de compartir pantalla Mael si tú me ayudas si tú me ayudas un poquito a dejar de compartir tu pantalla por algunos minutos vamos a dejar un tiempito también para preguntas y comentarios ¿qué es lo que hay en la décima? ¿qué es lo que hay? entonces esta poética lo que hay obviamente es una construcción de Violeta Parra como la artista que va a ser a partir del año 57 y hasta que ella fallece en el año 67 ese retrato ese autorretrato lo construye y ella por eso que habiendo biografías tan potentes como la que hizo por ejemplo Ángel Parra su hijo que más descansa a quien conocí tuvo el privilegio de conocer y apoyó mucho el arte en los proyectos que tuvimos escribió el Violeta para los cielos una magnífica biografía pero ¿por qué uno preferiría para conocer la autobiografía? bueno porque ahí está ella en plenitud ahí está su intención su posqueda su requemore y no contamos en general con autobiografías de mujeres con todo lo grande que es no tiene que ella no hizo una autobiografía escribió un relato que le llamó la autobiografía una par de páginas pero no hizo su Violeta Parra la hizo no la publicó se perdió entre medio llegó al ministerio pero concibió esa esa propia vida su propio autorretrato y que lo que había entonces en ese autorretrato solamente para el público que lo sabe ya es historia conocida pero para quienes no la conocen y yo le yo enseño en la universidad católica hace bastantes años un curso optativo además de lo obligatorio de poesía sobre todo donde también incluimos Violeta Parra o en cuanto el canto lo poeta chileno tenemos un curso que es Violeta Parra Gabriela Mistral Poética Cruzada de ahí entonces cuando estudiamos a Violeta lo primerísimo son las pésimas o sea cíndesima no hay violeta no entendemos a Violeta Parra no nos la explicamos y es muy interesante porque hay cosas así como en un capullito cerrado en esa pésima que se van a proyectar se van a desarrollar se van a liberar en los próximos años en los siguientes años después de las décimas pero en la décima tenemos una historia increíble de este autorretrato de un artista que a veces es tradicional a veces moderna a veces dice pucha estoy en este fogoncito con mi público pero en otras dice cuando está en Europa o sea tu fogon me alumbra me molestan me encandilan me cargan y entonces lo que vamos a tener aquí es mucho ejercicio que es propio de la autobiografía que es un género absolutamente moderno incluso de hombres modernos hombres artistas modernos en donde lo que se esperaría sería el relato del yo y la autoconstrucción del yo y un ejercicio como en donde a través de la escritura yo me encuentro con ese yo o sea la autobiografía es como un ejercicio no solo estético y artístico sino que antropológico es de búsqueda de ese civismo en una búsqueda y carvar de carvar con la escritura misma para encontrar ese yo ese yo que yo quiero ser no que soy no que me fue dada por los dioses o ciertas culturas tradicionales sino que ese que yo quiero ser ese que yo construyo por eso es una escritura súper moderna no tiene mucho que ver con las culturas tradicionales colectivas con la comunidad colectiva tradicional sino con el yo individual moderno y ese yo individual moderno en Violeta Parra entonces está en clave de artista un artista múltiple de mucha búsqueda y que cubre estas ochenta y tres décimas un cincuenta un poquito más del cincuenta por ciento cubre toda su infancia por eso que la película de Violeta Parra tiene que ser criticada ¿o cierto? yo me atrevo a decirlo a la luz de cómo ella ve su infancia cómo ella evaluó su relación con su papá a quien le dedica mucha cantidad de décimas y son décimas tiernísimas de mucho amor de mucha admiración de mucha plenitud un papá bien divertido que claro era bien alcohólico como tantos padres nuestros y que finalmente termina para la dictadura de Ibañas del campo alcoholizado se santa y muere y esa muerte está súper descrita en las décimas tenemos una violeta entonces recuperando su infancia o sea si hay algo importante en este yo de mujer campesina es la infancia que está vivida a plenitud aquí el color oscuro de la infancia si usted a veces no aparece en el caso de los papás es absolutamente desmentido porque las décimas están si bien van cambiando de tono a medida que se acerca a Santiago o cuando viaja a Europa se oscurece el tono en esta relación con la infancia son alegres están llenas de comida de fiesta de latrilla de asados de música de ser el fraile dice una décima para celebrar al abuelo el santo del abuelo José la abundancia también las fortunas despilfarradas por el padre Nicanor Parra aparece entonces muy hilvanado muy construida esta infancia plena incluso hay mucho humor en el jardín de la Totito ya no tenemos tiempo de leerla pero ese jardín de la Totito donde los hermanos Parra y ella con Roberto que eran los más desordenados dejan van a un jardín hermosísimo que tenía una amiga de Clara Sandoval la mamá de Violeta y los regañan y les pegan nosotros chicotean nosotros dice cierto y andamos sin chistar con un susto del demonio pasamos aquel desastre con 80 chicotazos 10 por cada violazo entonces una infancia bastante plena que ocurre cuando se acerca o se relaciona esta niña reconstruida de la infancia con la muerte hay unas muertes anticipadas ahí a otra muerte que va a ocurrir en un momento más reciente o más coincidente de la vida con la escritura de las décimas que es la muerte de Rosita Clara que es ese es el hecho que gatilla muy potentemente la escritura de las décimas y ella el yo de Violeta está muy desamparado con esta muerte que tuvo lugar de manera bastante trágica cuando ella está en su primer viaje en Europa entonces la infancia muy protegida muy cuidada muy celebrada oscurecida obviamente como toda infancia por la muerte no por la pobreza es un tópico así que se insiste mucho en los padres no en la pobreza porque ella dice yo no protecto por mi hijo porque soy muy poca cosa protecto porque la fosa va en la pena del mendigo se protesta por otros en la décima se protesta por otros no se protesta nunca se queja por la pobreza nunca nunca porque hubo años abundantes otros no abundantes cuando muere el papá la mamá y con la máquina de coser siempre hay algo y ellos también salen a cantar o se entran siendo un niño y traen comida a la casa o sea hubo mucha pobreza como lo hubo en todo Chile hasta los años bien avanzados los años 80 90 incluso incluso la pobreza de hoy pero esa pobreza miserable muy de mucha hambre que vivimos mucho nosotros hasta los años 80 aparece retratada como violeta como algo más algo que como detalle no es algo de lo que ella nunca es víctima ni se queja de aquí incluso se siente privilegiada haber nacido en este clan parra tan poderoso tan artístico tan un papá cierto profesor luminoso bueno está esa infancia muy muy bien retratada está esa memoria personal entonces como atisbando sus distintos momentos reconstruidos en esa infancia y mezclado con esa como de trasfondo está esa historia más con palabras mayores pero muy de trasfondo es como una escenografía casi de la historia de Chile a veces poquito y es interesante porque luego claro aceptar tremenda y era violeta para contar la historia de Chile va complementando su relato en distintos soportes y quería yo quería yo pedirle disculpas por no escuchar a violeta un problema de derechos me decían que no podemos escuchar de las decenas pero sabemos que grabó diez décimas y las centésimas también casi todas están grabadas por ella y todo eso está publicado y de hecho en internet se encuentra bien hubiera sido lindo de todas maneras escucharla pero para no tener problemas en la transmisión entonces no lo pusimos hay una gineología familiar entonces una retratística y también como homenaje a esos a todos esos personajes que integraron su infancia de pronto aparece una cliente de la mamá Pascualita que la admira Violeta y dice como ella ¿dónde estará ahora? dice me gustaría saber de Pascualita ¿qué estará haciendo de ella? una clienta muy tierna y amorosa de su mamá la retratística aparece ahí muy muy permanentemente el retrato a la persona a esa persona que quiero homenajear y luego entonces claro el tono se operece cuando Nicanor bueno Nicanor ha gatillado muy fuertemente el que ella escriba su décima cuando le dice oye Violeta ya que conocí la treta de la versá popular al principio en relatar tu peluria a la poeta lo pone ella en la mesa y entonces lo piensa no le cree mucho pero le dice no creo que resulte mucho y se decide a contar el relato que era un poquito lo que leíamos en esas décimas formas de su poética y en esa y en esa reversa contar también aparecen muchas situaciones de ella misma en distintos contextos artísticos aparece incluso hace poquito yo prologué el libro maravilloso de la chinganera que es nunca más sola en donde aparecen décimas de homenaje a diez mujeres víctimas de violencia política y de violencia de género muchas de ellas en la femicidio y aparece entonces ya en las décimas un femicidio una Teresa muerta por unos barbarios y ella está en el bar y ve de qué pasa se dice pucha yo parece que tengo que seguir cantando pues paga la clientela y yo veo eso y lo denuncio pero aparece entonces esta mujer que está cantando y el trasfondo social ahí también de un Chile violento con estos problemas que sabemos que hasta el día de hoy no se han resuelto lamentablemente y por eso se vuelve tan vigente su relato de esta memoria personal aparece también una cosa muy de comunidad de mujeres a propósito de esta Teresa o de la mamá de Violeta una comunidad de mujeres en la que ella se siente mucho más plena más conforme y es algo muy extraño porque Violeta estuvo en el arquitecto que yo hice el décimo valor terapéutico para que la enrique absolutamente también le sirven para aliviar su propio sufrimiento ella ella dice el sufrimiento porque le viene porque está escribiendo las décimas recuperando una infancia plena pero está escribiendo las décimas en un momento de mucho dolor en que ella ha retornado a Europa el año 54 55 vuelve y vuelve con este dolor de su hija muerta entonces obviamente que las décimas le sirven para aliviar ese dolor y encontrar consuelo a través de esta escritura de este testimonio de este contar las historias y de este encontrar algún tipo de consuelo ahora es muy interesante porque todas las tres además de esta maravilla de la infancia aparecen también mucho los viajes viaja a Santiago cuando aparece la tremenda puerta de fierro que atraviesa empieza todo el tono muy oscuro hay que decir que las décimas están así con un salto muy alegre un salto muy oscuro tono muy pesimista y otro muy optimista y el viaje a Europa obviamente que también tiene sus luces y sus sombras ella viaja en el año 54 al festival de la juventud en Varsovia y y está plena cierto festejan cantan todo pero ella dice bueno cuando esto se termina se desarma el escenario cada uno va a su casa y a la iglesia como puede dice barrio en la chaya es muy interesante porque es como la catarsis de que se hace en acto artístico así masivo de crítica social etcétera pero la realidad también de que hasta donde sirven esos actos hasta donde son consecuencias porque ella dice una crítica así revisionista al socialismo de la época adelantada también ella en su época siendo ella en izquierda comunista durante algún tiempo se pone revisionista de esos discursos que dice hoy donde quedaron los compañeros así como me queme ya sola aquí y de por chica contra varios embajadores que no la no la ayudan cuando se queda en Europa y y favorece sí a los amigos que le dan amparo cierto y dice ella esta décima también la escribo para agradecerle a estos amigos que me dieron tanto amparo bueno la muerte en la piratilla la muerte de la hija Rosita Clara en el punto de habla de la décima eso y para atrás pero aparecen entonces sucesivas muertes sin distintos tonos entonces aparece la muerte del padre obviamente una décima muy a tono popular y otra muy a tono así como de un registro bien sofisticado de poesía muy moderna y la muerte de Polito que fue chiquitito una guaguita que murió y de Vicente que es un niño muy pequeñito que muere también siendo muy bebé que era hijo de uno del acario huaso chileno un amigo de Violeta y al que ella incluso le ayudaba a mudarlo a vestirlo ayudaba a cuidarlo y el tenito muere también entonces ahí aparece como intercalado con el velorio de Angelito obviamente el velorio de Angelito de la tradición y ella toma no solamente lenguaje de la tradición sino que también motivos fundados de la tradición y el velorio de Angelito sabemos que es un ritual súper importante donde los papás encuentran consuelo a través del canto de Tocantorio en distintas durante toda la noche el niño no Gracias. 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 Julieta Parra me pasó muchas charlas, pero la más difícil de enfrentar fue una que yo hice en el Sename, en donde yo no sabía mucho qué decirle, porque cualquier cosa era bastante superflua al lado de las vidas que ellos tenían y de la tragedia de esas vidas condenadas, ¿no es cierto?, de tantas maneras. Entonces, recuerdo que lo que hice fue tomar una décima y la escogí sobre todo por el inicio de la décima que se está, pero pensándolo bien y haciendo los juicios de mi hermano, tomé la pluma en la mano y fui llenando el papel. Luego vine a comprender que la escritura da calma a propósito del valor terapéutico, para los tormentos del alma y en la mía que hay bastantes, hoy cantaré lo bastante para dar el grito de alarma, dicen al inicio. Pero me pasó que leímos eso con niños del Sename, que al principio estaban bien reticentes, de desconfianos, de desconfianos, de desconfianos, de desconfianos, de estas señores que iban a hablar quizás qué cosa. Y no hablé nada yo de violeta, sino que solamente leímos la décima. Fue tan hermoso, queridos y queridas mías, que entre todos leímos esta décima completa, pero ellos les quedó dando vuelta y se sintieron plenamente identificados. Incluso terminan de leer los leímos entre todos y como que hicieron, hicieron así, no puede ser, dijeron así como este chico, 15, 17 años. Y en la parte final de esa décima que dice, tenga calma, la acompaña, ya viene la despedida. Mi poca sabiduría, mi sucurrencia se empaña. Siempre la suerte me engaña, por mucha ilusión que tenga, que la suerte me sostenga, si el sacrificio es en vano, y no me condene, hermano, no hay mal que por bien no venga, dice la décima y los chiquillos. Y eso es porque en esa parte final, Violeta concentra dicho y refrané que no solamente hablan de su vida, que eso es lo maravilloso de los clásicos, sino que hablan de cada una de nuestras vidas. Y tanto así que esas décimas finales hablan de la vida de niños del Sename del año 2017. Ahí encerrados, ahí condenados, ahí olvidados. Y Violeta le iluminó el tiempo y su momento. Solamente si me da un tiempito, un minuto, para contestarle a mi querido amigo Jorge Montalegre, hay una décima, contestándole a esto de los manuscritos, sí. Hay varias versiones de las décimas para contestar su pregunta y hay una que, bueno, hay 33 que se rescataran en un cuaderno, nos entregó esas décimas en Isabel Páratán, en manuscrito, y yo no hice más que transcribirlas. En este libro del año 2016, que es la Violeta Parra Poesía, que es una selección de su poesía, pero ahí dejamos aquí de páginas 33 décimas, que son como versiones distintas, previas a la versión final del año 70. Y creemos, sí, previa también a la del año 57. Entonces, bueno, ahí el homenaje a la mamá, lo puse yo como por esta genealogía, también de homenaje a doña Clara Sandoval, como le decían los padres, no de doña Clarice, sino de Clara. Cómo va a estar contenta cuando le entreguen mis versos, de cogollito al reverso, de lágrimas y sonrisas, viva mi mamá Clarice, más linda que el universo. Muy hermoso. Y el papá, que su nombre era como el oro. Aquí hay dos, reponiendo un poquito a Jorge y ahí termino. Hay estas versiones que pusimos aquí de páginas, que está publicado, son 33 textos, pero que están como en distintas versiones respecto de la publicada del año 70. En otro cuaderno está manuscrito eso, está en poder de la hija de Violeta. Y entonces el tono es súper distinto, miren ustedes. Entonces, el nave izquierdo es la versión previa, la versión apócrita, podríamos decir, la versión no conocida, que sí publicamos acá, en manuscrito. Estaba, y la transcribí, ¿cierto?, para publicarla en esta parra poesía. Y luego entonces el año 57, 58, Violeta Parra la reescribe y esa es la que se publica en el año 70, ese es el cuaderno que llega al Ministerio de Relaciones Exteriores y se publica. Miren la diferencia y con eso terminamos. Pero no había en la onda, está hablando de su papá, con mucho respeto, con mucha devoción, hay que decirlo, ella se siente muy, muy, muy admiradora, muy querendona de su papá, y ella también, ella sentía como una hija regalada. Pero no había en la onda con marca de los sureños, esta es la versión previa. Hombre tan fin y sueño en lenguas a la redonda, aunque yo, chiquilla de onda, revolcata en la cintura, llegaba con su dulzura, diciéndome regalona, esta chiquilla miona es toda mi desventura. Esa es la previa. Esa es la que tenemos a pie de páginas de esta, en este libro. Y luego la versión del 57, 58 y la que se publica en el 70. Entonces se cambia, ¿cierto? Y el tono se hace más poético, un poquito más delicado, hay palabras más hermosas, porque está hablando de un recuerdo muy hermoso que es el del padre, entonces las palabras hedionda, miona, como que no le vienen tanto. Y dice, pero no había en la blonda comarca de los sureños, viviente tan placentero en el lenguas a la redonda, yo le miraba sus ondas pupilas de noche oscura, cuando su voz con ternura me llaba su palomilla, y agrega, esta lechuguilla es toda mi desventura. Ahí terminamos, pasamos a la, si hay preguntas, si tenemos algún tiempito, ya sé que estamos tres minutitos pasados, pero le agradezco la compañía. Hay aquí varios comentarios que lamentablemente no puedo estar así, ya sabes, ya tengo súper mala vista, entonces me concentro mucho cuando estamos conversando, que es triste que no podamos estar en vivo para hacerlo de manera más plena, pero Greta habría estado, yo creo, contenta de que este fogoncito, que es su palabra, que es su vida, que es su décima, que es su reinterpretación de toda esta tradición de un guay, fundado y motivo de la tradición, que lo estemos compartiendo hoy día y lo volvamos vigente actual, cuando una autobiografía habla por otro, se cumplió su cometido, de todas maneras. No sé si hay alguna pregunta, aporte. A mí me pasó que el año 2000 hice una tesis de Magister sobre la décima autobiográfica, y antes había hecho algunos intentos de trabajo, pero entendía ahí que, claro, que el inicio de todo esto es una décima autobiográfica. Este maravilloso libro que habla la historia de ella, pero fundamentalmente también interpreta o nos identifica a cada uno de nosotros de contar nuestra historia, la importancia de contar nuestras historias. No sé si vamos a alguna pregunta. Primer año ahí de la universidad, están haciendo comentarios. Muchas, muchas gracias a los amigos de Nuble, Contexto Nuble, de Amazon, hay hartos amigos siguiéndonos acá. Puse aquí a Jorge, claro, los manuscritos están, pero están transcritos, de todas maneras, en poesía, reunía a Violeta Parra, de la UF, del año 2016, que editamos el año 2016. Dai Ray dice, para una entrevista psicolaboral, me pasaron una hoja y me dijeron, inscriba lo que quieras. Escribí una décima a Violeta. Que den esa pega, aguante, mami. ¿De qué sirve? Bueno, Violeta, miren lo interesante que ella descubre el año 57, por este clic que hace, por su encuentro con la Máxima y la Baina y Cotaro, por su trabajo en Concepción, por este, este como que se desamarra a ella de la tradición, porque la conoce tan bien, la ha sistematizado también, que como que capaz, atreve como a transgredirla, ahí también descubre para qué es su canto. Y su canto es para entregarle luces a la gente, para entregarle compasión a la gente, y para poder vivir de mejor manera en un contexto en el que generalmente hay más dolores, más insabores que alegría. Pero donde también hay alegría, sobre todo si uno recuerda su infancia y la cosa bella de los niños. Aquí hay pandemia también, todos saben las historias famosas de las viruelas, que ella contagia en el Altaro. Entonces, tenemos un arte, una tésima, donde en esa tésima ya descubre para qué va a ser su arte, y su arte es en función social. O sea, eso no lo transa jamás. Por eso, lo cierto, aquí queda establecido, aquí queda cerrado, aquí queda escrito la importancia que tiene la escritura en la cultura moderna, y es para lo que ella va a ir. Entonces, a partir de la décima, ya hasta sus últimas composiciones, su arte va a ser de consuelo para las personas, palabra, acción, para dar agradecimiento, gracias a la vida, un ritual de gratitud, para maldecir también el mandigo del otro cielo. Bueno, y ahí hay unas proyecciones muy interesantes en la décima, hacia la obra de Violeta, que tiene que ver con que gracias a la vida, por ejemplo, y maldigo del otro cielo, son tan escritores, con escribí, yo cierto, transgredo, obviamente, la tradición, pero está escritando, con ritmo de civil, pero se proyecta plenamente la décima, es algo que ya nunca va a mantener esto fundado, este lenguaje, esta manera de instalarse en la cultura, nunca lo va a perder y lo toma, lo sistema que dice y lo consolida. en su décima biográfica, autobiográfica, que es de lo que hoy día nos tocó hablar y él también lo que hoy día nos ha reunido, así que darle gracia a Violeta, invitarles a leer lo que no lo han hecho, su décima autobiografía en versos chilenos, en cualquier edición, hay algunas ediciones complicadas, yo encontré, por ejemplo, en la del 70, una referencia al papá, por ejemplo, que ella dice, mi papá fue enseñándonos muy bien y eso aparece en un manuscrito de la décima, fue enseñándonos muy bien, en algunas versiones aparece, fue explicándonos muy bien, cuando están en un tren, o si estoy tomando un movimiento y están lavándose de ciudad, pero en la décima del 70 aparece, fue engañándonos muy bien, pero eso no está confirmado que tiene un manuscrito, entonces también en la transcripción hay unos errores que de repente pueden ser garrafales, o sea, ella nunca habría dicho, mi papá fue engañándonos muy bien y le dio explicación a los niños de por qué el tren se movía en esa manera cuando iban transitando, así que también hay que tener un poco de cuidado cuando busquemos el libro, la versión y la leamos, con mucho respeto, pidiendo permiso para entrar en su vida, pero ahí disfrutando plenamente su legado, uno de los legados, tanto el legado es su testa, así que muchas gracias, creo que la transmisión llegará hasta acá y muchas gracias a quienes nos siguieron, a quienes aguentaron también al Museo de la Parra que me invitó para compartir con ustedes en estos jardines humanos.